portal michigan latinos.com eventos noticias y deportes publicidad por internet publicidad por internet portal michigan latinos.com eventos noticias y deportes publicidad por internet bueno, buenas noches, como ustedes saben ya en la tarde se dio una desafortunada noticia desgraciadamente por accidente, así lo consideramos nosotros, estos jugadores inginieron carne carne de res contaminada por la sustancia que es noterol, que es una sustancia que últimamente hay mucha bibliografía de ella en cuanto a la ingesta de esto, con gente normal, con deportistas que el ganado es el que contamina la carne y obviamente nosotros la comemos en este caso se hicieron las pruebas a los jugadores, a todos los jugadores, nosotros somos muy descritos con nosotros mismos, somos de las pocas federaciones que hacemos esos exámenes antes de entrar a una competencia, todas las elecciones actualmente ya hicieron sus exámenes antidóticos, aquí no hay dolo, al contrario, somos abiertos, somos transparentes y por eso estamos dando a conocer esta desafortunada noticia, por la transparencia, por la ética y por la parte moral que siempre nos hemos mantenido desgraciadamente los jugadores salieron perjudicados, inmediatamente desde hoy en la mañana ya la federación tomó cárcel en el asunto, hemos estado en comunicación y en gran coordinación con el respetado general y con el presidente, cada quien haciendo funciones en diferentes lugares porque DECIO está en Cancún, DECIO está en México que hoy fue el abanderamiento y sucedió los tratos con el cuerpo técnico, entonces hemos estado en combinación, ya la gente del CAR, ya hubo gente de la Secretaría de Agricultura y Granadería hoy platicando, llenando oficios, va a haber muestreo de la carne que hay ahí, el proveedor que tenemos, un proveedor de primer nivel que tiene certificación FI que es un certificado que tiene ahí con la gente con la que compra la carne, es una empresa grande, en eso estamos tranquilos y ahora sí que fue un problema que un lote o algún tipo de, vamos a decir algún residuo, carne, que se cortó y estos cinco jugadores pudieron, vamos a decir, la desafortunada acción de comerla. Estamos confiados en que esta investigación que se va a estar realizando, ocultando toda la biografía vamos a poder establecer esto y llegar a un feliz término. Mañana salimos a Los Ángeles, los cinco jugadores de su servidor, a UCLA a hacer otra prueba, que seguramente va a ser negativa. Se solicitará que abran la prueba B también y esperaremos resultados, además de todo lo que ha estado juntando el doctor del CAR con toda la gente de la Secretaría de la Instituto de Ganadería, tener pruebas en biografía contundente, donde ustedes pueden ver ahorita biografía en reces, en ranchos desgraciadamente en México que han incautado reces contaminantes. Entonces esto es un accidente, aquí no hay dolo, no hay negligencia y esto es un resultado por ser estrictos con nosotros mismos. La sustancia a la que dan positivo es una sustancia que en primer lugar está prohibida en México, es ilícito, no es de uso normal de que tú vas y compras en la farmacia. Nosotros no dimos ningún complemento, los medicamentos que a ellos se les administraron en el caso de un jugador no se le dio nada, absolutamente ningún medicamento. Otro jugador un desinflamatorio, otro tenía diarrea, se le dio un antibiótico y un nimodium y eso fue todo lo que se utilizó de medicamentos con ellos. Entonces no hay posibilidades remotas absolutamente de que esto haya pasado ni por un complemento ni por algo que se les ha administrado. Entonces yo creo que sí hay que, ustedes que son periodistas, actualizar e investigar todo lo que está saliendo acerca del planeta. Es muy, lamentablemente está siendo más común en México. Yo lo que comentaba, a veces nosotros si nos hacemos un examen también podríamos estar así, definitivamente. Lo que pasa es que los dos nuevos hacemos un examen. Se les hizo por programación a todos los jugadores. Bueno, creo que el equipo era claro en cuestión de lo que nos íbamos a enfrentar el día de hoy. El equipo tenía guerrido que cerró mucho los espacios hacia atrás, que estaba esperando alguna equivocación para poder tratar de hacernos daño y que nosotros íbamos a tener sí algunas oportunidades que era importante abrir lo dudante posible para poder ir redando cauce al partido. Y bueno, al final no fuimos tan contundentes el primer tiempo, pero el segundo creo que sí el desgaste que provocó el estar insistiendo, supimos aprovecharlo haciendo más amplio el marcador. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Mario Palafox, el día del récord. José Manuel, ¿pesará estas ausencias primero la de Ricardo Osorio en el tema futbolístico por lesión? Y ahora estas cinco bajas que tendrás, serán siete de cara al futuro porque por lo que entendemos en reglamento no se pueden sustituir a estos jugadores, ¿no? Pero vamos a esperar los alineamientos y nada más. Por supuesto que siempre tener a todo el equipo, a todo el plantel, que da más opciones y eso vamos a esperar que suceda con la gente de Boca Casa. Entonces, no siempre se puede hacer el gol en el primer minuto, hay veces que terminas en el último minuto porque lo trabajaste, porque hiciste un desgaste, porque los jugadores a lo mejor hacen un esfuerzo de más en ciertas circunstancias para que lo otro no aproveche, o que en un relevo que llega más fresco pueda hacer diferencia. Entonces, todo eso es parte de las circunstancias que pueden pasar en un partido. Bueno, y ahora ha coincidido esa situación. Bueno, también lo hemos planeado de esa manera para poder hacer diferencia en los partidos. Chepo, buenas noches. Oscar Sánchez de Milenio Multimedios de Monterrey. En el peor de los escenarios, que tuvieras que perder estos cinco jugadores más lo de Ricardo Osorio, ¿tú crees que todavía tienen materia prima para ganar la Copa Oro? Mira, el equipo sigue con el mismo compromiso y sigue con el mismo objetivo. ¿Qué es el señor de la coche? Tengo que decir un par dos más. Buenas noches, don José Manuel. Luis Echavarria, Radio Colombia de Costa Rica. Viene el partido siguiente, que es contra la nacional costarricense. ¿Qué opinión le merece el enfrentamiento frente a los ticos y, principalmente, el nivel de juego que podríamos tener? Bueno, siempre hay una gran rivalidad con la gente de Costa Rica. Creo que tienen buen equipo. Ricardo conoce bien al mexicano, conoce bien nuestro fútbol. Seguramente va a ser un partido bastante atractivo para la gente. Va a ser un partido bien jugado, porque así los hace jugar Ricardo. Y también creo que el equipo mexicano tiene capacidad para hacerlo. Entonces, yo lo vislumbro como un partido muy atractivo. Gracias, Luis Echavarria. Gracias, Luis Echavarria, de reforma para Héctor. Nada más quizá para que quede un poquito más claro. El examen me parece que es preventivo. Por esa razón, ¿por qué se conocen los resultados hasta ayer? ¿Por qué no antes de que empiece la Copa Oro? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿el Salvador podrá hacer algo reglamentariamente? No sé si usted conozca, si el Salvador podría quizá hacer algo para ganar quizá en la mesa lo que pasó el partido pasado. Sí, reglamentable no se puede. Ya está aclarado eso, pero no pueden actuar porque no tenemos los resultados. Y aquí el problema es el problema del laboratorio. Se mandaron el grupo, acuérdate que se fue juntando. O sea, no estaba todo el grupo junto algún día. Como estuvo todo el grupo junto, fue como hicieron los exámenes. Hoy es el tiempo que tarda más o menos. El tiempo que tarda un laboratorio certificado. Pero lo pueden mandar con otro laboratorio certificado. A lo mejor se lo dan un poquito antes, pero no sirve de nada el resultado. Y la UCLA es de los laboratorios certificados en los Estados Unidos. Muchas gracias. Thank you very much.